¡Suscríbete al canal! Ya no me contará más historias de mis padres, no subiré más montañas con él. Dios, ojalá me hubiesen matado a mí y no él. Pero no ha sido así. Y estoy aquí, viva, y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión. Todavía no. Sé que la respuesta tiene que ver con Gímico y el monasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una daga china muy antigua. Mi padre tenía en su colección una muy parecida del año 854 a.C. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.